Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y en esta publicidad pues ha habido muchos cambios Ahora voy a presentar a nuestro querido invitado, a don Alfredo Arbat, presidente del casino que presenta su libro, que ya lo ha presentado aquí en esta casa pero hoy queríamos hacer una entrevista a fondo Pero en este momento a la publicidad nos han llegado muchas noticias y muy jugosas que se las vamos a contar Es verdad que son algunas fuentes y hay que ponerlas entre comillas Pero, ojo, ojo, que esta noticia es muy sabrosa y ustedes no se pueden perder Aquí tengo un libro, amigos Uno de los mejores libros de historia que ha escrito nuestro querido Alfredo Arbat Esquerra Austria, Imperio, Poder y Sociedad Don Alfredo, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús, encantado de estar aquí Por cierto, tiene usted un pin muy llamativo, cuéntanos por qué Bueno, es maravilloso, es el árbol de la ciencia O sea, no tiene nada que ver con los iluminati No, no, esto no tiene nada que ver con nada Es el árbol de la ciencia que es la insignia que vestimos con mucho orgullo los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que es lo que a mí me permite dedicarme a la investigación histórica y a escribir libros como este, por ejemplo Así que lo hago con mucho orgullo, sí ¿Por qué quería hacer usted un libro de los austrias y por qué los austrias? Aunque luego vamos a hablar, simplemente para darle un adelanto a nuestros tres espectadores ¿Por qué había que hablar a los austrias y aclarar a la gente que los austrias lógicamente gobernaron el mayor imperio que la historia ha conocido hasta entonces? Muy bien, bueno, pues porque mi especialidad como científico es la de historiador del siglo XVI, XVII y XVIII y en fin, pues me surgió una oportunidad de hacer una obra de carácter general sobre los austrias y cómo la sociedad mantenía el imperio y así lo he hecho No hablo de los reyes, sino de la gente que hace que funcione Sí, de la sociedad, de la gente que hace que funcione aquel imperio que era bien hemisférico en tiempos que se comunicaban a uña de caballo y con velas y cosas de esas Quiero, usted ha estado aquí en la publicidad y ha surgido una noticia, según algunas fuentes que nos hablan de la cantidad de dinero, según algunas fuentes hablan de una cantidad ingente de dinero que el señor Tamames habría recibido por presentar la moción de censura Si esto fuera cierto, que está por confirmar, ¿qué le parece a usted? Bueno, yo no lo he oído y no tengo ni idea A mí que alguien vaya al Congreso a defender unas ideas políticas, yo no creo que por ella haya que cobrar Ahora bien, que un profesor universitario o un científico cobre por su trabajo es lo menos Porque es que parece que el saber baja el Espíritu Santo y te lo dona No, no, esto es un oficio que no lo hacemos por hacernos ricos Hombre, pero a mí me gusta poderle pagar al fontanero tranquilamente Tenemos que ganar dinero, que no pasa nada por ganar dinero Por supuesto, la misma idea que no, fulano que viene a dar una conferencia y que no la cobra No, no, perdona O sea, que si digamos que esto está de acuerdo, digamos que cobre por... En el Congreso de los Diputados tengo mis dudas, en efecto Pero desde luego hay que cobrar por el trabajo que se hace, por supuesto que sí Es que vamos, es que es de cajón, es lo menos, o sea, es un oficio, es una profesión y hay que formarse y hay que tal, claro Y además, y además, y además, en este mundo el respeto va íntimamente ligado a la percepción económica Y cuando das una conferencia y te pagan 120 euros, vamos a ser de una ridiculez monumental Pues amigos, vamos muy rápido, voy a pasar la palabra a nuestros invitados Señor Tamboleo, usted qué información tiene de esto Sí, yo lo que sé desde hace mucho tiempo es cómo se desempeña el profesor Tamames Y efectivamente, él tiene unos muy altos honorarios por cada pequeña conferencia que da en cada evento Y además pone unas muy altas exigencias siempre para ello Entonces, él ya lleva una serie... Estamos hablando, dicen las fuentes, que son cantidades de 6 cifras las que está cobrando Claro, en algunas conferencias... No de 6 ceros, sino de 6 cifras Sí, sí, de 6 cifras y yo sé que en algunas conferencias exactamente no da una conferencia De menos... De una media hora por menos de 1000 euros Más todo lo que se suele llamar los viáticos Los viáticos son el viaje, el hotel, etcétera, la comida de ese día y demás Y eso yo sé que es cómo se ha desempeñado así en los últimos años Y con unas muy altas exigencias mucho más que otras personas Y luego una precisión técnica Una precisión técnica de que él efectivamente no puede cobrar por intervenir en la moción de censura Lo que yo sé hasta aquí y hasta ahora y de lo que podía haber habido en la negociación Y es además cómo se hace así Y Vox se está apoyando en una serie de consultoras también para ello Es que... Y es lo que se ha aprovechado porque Tamames ha sido siempre muy listo y muy vivo Pues que puede ser, existe la posibilidad de que él haya aprovechado para que Oye, si yo hago esto además me tenéis que pagar un informe Y es como va aparte esto Un informe técnico que es como se hace así Y ese informe podría haber valido efectivamente mucho, mucho dinero Pues más de 200.000 euros Podría haber sido parte de lo que va y lo que ya se filtró el jueves pasado Por un importante diario que tampoco es precisamente un diario de la derecha en España ¿Cuál diario? El diario.es El diario.es es el que lo filtraba Bueno, lo del diario.es hay que ponerlo siempre entre comillas Claro, no, no, pero ha filtrado un documento muy, muy, muy preciso Y luego a lo largo de la mañana del jueves y hacia el viernes Pues se ha terminado de desentrañar por dónde iba a ir él Y efectivamente hay cosas que hice Yo por eso empezaba hace dos horas en el programa Sí, pero vamos a hablar solo de la remuneración Porque vamos a hablar de dos temas Claro, no, pues es que esa remuneración va por parte de ese, lo que sería ese informe técnico Y parte de ese informe técnico se podría usar en el diagnóstico Que es por lo que iba a hacer en que se va a avertir en esa moción de censura Y ese informe que se ha filtrado Entonces se mezclan esas dos cosas un poquito Pero técnicamente no puede, ni se va a decir, ni quedaría en ningún documento legal Que es que por hacer la moción de censura se le paga X, ni a él ni a una de sus empresas Sino que a algo de Vox o muy cercano a Vox le paga X por un informe de diagnóstico de la situación de España actual Señor Raad, usted que fue de Vox, imagínate todos los informes Y los hizo usted gratis Pero don Raad Si San Mames, si San Mames es verdad Si San Mames no, si San Mames Si San Mames es verdad, ha cobrado dinero por la moción de censura, es un traidor Y lo digo claramente Porque si va de patriota Este no es un trabajo Esto está por confirmar Mira, yo soy profesor de la universidad Que está por confirmar, no podemos afirmar Por eso te digo, si es verdad Estoy diciendo, si es verdad Si es verdad Yo soy profesor de la universidad Y muchísimas veces A mí me invitan a dar una conferencia Sobre algunos asuntos Y no cobro Yo para mí Lo considero como una predicación Para una congregación Para una organización religiosa Pues no cobro Pero si voy a una entidad Para dar una conferencia a una universidad Pues sí cobro Pero este no es un trabajo Este no es una conferencia Es mención de censura Él va de defensor de la patria Y para defender la patria No es un trabajo Por lo tanto Tanto Vox Como Si es verdad eso Los dos son unos traidores A la patria Vox también ¿Pero Vox por qué? ¿Ah? Por pagar el dinero ¿Cómo van a pagar el dinero? Por si ellos están negociando Para defender la patria Hay que defender la patria Por amor a la patria Claro Por amor a la patria Y esa es nuestra patria Además El único beneficioso De la mención de censura Bueno Es el gran protagonista Vox Y Vox también no tiene nada que perder Y le voy más allá Simplemente quería hablar de este tema Porque ya hemos hablado de la moción Sí, pero solamente Déjame decir una frase Nada más Mira Tammames era una bella Dormiente Y vino El príncipe a Pascal Y le dio un beso Y se despertó ¿Dónde estaba Tammames Todos esos años? Es verdad Según Don Roberto Gran Economista Nadie puede negar Don Roberto Tammames Es un gran comunista ¿Pero dónde estaba Todos esos años? No, Roberto no es un gran comunista Economista Economista, perdón No lo liemos No lo liemos En cualquier caso Pero qué te estoy diciendo Vamos a cambiar de tema Censura, censura Porque lógicamente Aquí se está ya liando todo Amigos Quiero leerle la siguiente noticia Vamos a hablar De la reina Leticia A ver si los compañeros Nos pueden poner Lo siguiente Dice La falta de empatía De la reina Leticia Su gran lucha Yo no he nacido Sabiendo agradar Como el rey Felipe Mire lo que dice esta noticia Dice A sabiendas de la influencia Que tiene Su estilismo Y de cómo Estos acaparan Las miradas Vaya donde vaya La reina De 50 años Ha convertido Su forma de vestir En un modo de comunicarse O lanzar guiños A la sociedad Sin embargo Una de sus asignaturas Pendiente Sigue siendo El mostrarse Más cercana Y empática Algo en lo que Está trabajando Según señala La periodista Mabel Galán Autora del libro Leticia Real La reina Leticia Es muy inteligente Por ello Sabe bien Cuáles son Sus virtudes Y flaquezas Su personalidad Ha sido objeto De críticas Y debates En muchas ocasiones Sin embargo Esto fue Lo que más atrajo Al rey Felipe VI De la entonces Presentadora De televisión Doña Leticia El entonces Príncipe de Asturias Se quedó Prendado De su belleza Pero también De su carácter Le gustó Que fuera Respondona Descarada Que supiera De todo Que no se callara Nunca Y esa Lenguaje popular Tan distinto Del que utiliza Su entorno Según escribe Pilar Eire En lecturas Sin embargo Este carácter Que tiene La nuera del rey Juan Carlos I Le ha jugado Malas pasadas Muchas veces Como le ocurrió Con aquel Déjame terminar Que le espetó En su Entonces novio El día De su Pedida de mano Aquellas palabras Marcaron Un antes y después Y nunca más Volvió a pecar De esa naturalidad Y espontaneidad Como decíamos A la reina Leticia Se le critica Muchas veces Que se muestre Tan distante Y con falta de empatía Y esto es algo Con lo que ella Lucha cada día Mabel Galán Señala Que se habla De la falta de empatía Que a veces Demuestra Leticia Por esa obsesión Que tiene Por la perfección Y que le lleva A ser una persona Un tanto a veces Rígida Y encosetada Se lo está produciendo Se está produciendo Un cambio Explica la periodista En una entrevista Señor Tamboleo ¿Qué opina usted De la actitud Que ha tenido Dona Leticia Pues por ejemplo En muchas ocasiones Lo que pasó En Palma de Mallorca Con la reina Sofía Lo que pasó Cuando estaba Con Peña Nieto Y le estaban Mostrando Digamos Esas obras de artes ¿Usted cree Que le falta Empatía O directamente Es que tiene Una forma De ser Que no No se puede soportar Pues tiene Una forma De ser Bastante Complicada Efectivamente Bueno Ya es una divorciada O sea Es que eso Que no Que no se nos olvide O sea Que al fin y al cabo Pues eso Pues ya está Pues ese es el dato No lo valoro Me voy a quedar Me voy a quedar Con lo positivo Precisamente Por haber mencionado A su majestad La reina Doña Sofía Creo que nunca En España Le haremos Suficientemente Justicia Al papel Que ella Si que ha hecho En favor De esta nación En favor De la casa real En favor Del saber estar Y los enormes 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 Sacrificios Que ha hecho Doña Sofía Ojalá Y esa es mi recomendación Para Leticia Que en vez de despreciarla Como hemos visto En público Que la ha despreciado Que aprendiese de ella Y que Si hubiese permitido Tomar lecciones De cómo Ser una reina De España Don Raad Yo creo que tiene Un carácter muy fuerte La La reina Y además Viene De una familia Pues normal No ha tenido La educación De una familia De reyes Y de una familia De alta Prestigio Digamos Y no sabe actuar En situaciones Especiales Como Como en la familia real Como es Como una reina Digamos que le falta Educación Para comportarse Como una reina Lo que quiere decir usted Si Eso Yo creo que Debería de hacer Antes de casarse Con el príncipe Antes de casarse Hacer un curso Pero lo habrá hecho ¿No? Yo creo que No Porque Su actitud No es así No es lo que Lo que está mostrando No Muestra que no No ha hecho ningún curso Ni le han enseñado Ni Ni le han dicho Como tiene que actuar Porque no son No son actitudes De una reina En ningún En ningún reino del mundo Una reina actúa De esta forma Pues vamos a seguir Hablando de reyes Amigos Y dice la siguiente noticia Juan Carlos Dinamita su relación Con Felipe VI Le comunica Su decisión De volver A España Juan Carlos I Primero quiere aumentar La frecuencia De sus viajes a España Y ya el pasado 9 de febrero Durante su asistencia Al acto De Mario Vargas Llosa En la academia francesa El rey emérito Desveló Que seguramente Le veríamos más Por su país Y eso es precisamente Lo que ha anticipado Juan Luis Galiacho En 4 al día Ya hay fecha Y lugar Para que Juan Carlos I Regrese al territorio español Lo hará En su querido Sanjenjo Localidad gallega Donde tiene lugar La competición De regatas Con los que acostumbra Participar con el Bibribón Será los días 19, 20 y 21 de mayo En la citada Localidad Ponte Vendresa La decisión Ya está Comunicada a Zarzuela El pasado lunes Y Juan Carlos Querría Enlazar su paso Por Londres Para la coronación De Carlos III Para desde ahí Viajar a Galicia Y reencontrarse Con sus amigos Según el tertuliano La decisión del monarca Habría caído Como un jarro De agua fría En Palacio Rompiendo la comunicación Que había conseguido Establecer con Felipe VI Con quien habría Protagonizado Duros enfrentamientos Directos en los últimos días El rey Juan Carlos Se pondría al timor Del Birbón Siempre que su salud Se lo permita Explicó el periodista En el programa de 4 Esa es la decisión Que ha tomado A día de hoy Hay que tener en cuenta Que tiene 85 años Y que su salud Puede dar bandazos En este momento Se encuentra Muy fuerte No tiene los dolores Y está en un momento De euforia Y así Lo ha hecho saber A sus compañeros Pues amigos Si el otro día Le daban buena noticia De que parecía Que todo Iba a fluir De forma concreta Y que por lo menos Su majestad Felipe VI Se había ya Enfrentado A Sánchez Para que Pues su majestad Viniera a España Y que estuviera aquí De forma normal Que es lo más normal Del mundo Al parecer Ahora hay Roces Entre padre e hijo De nuevo Señor Tampoleo ¿Qué opinas de usted? Sí Pues es que Bueno Yo es que he defendido siempre Y lo llevo haciendo Ya pues yo creo que casi Desde que salió esto Casi dos años En esta casa Que Juan Carlos I No se merecía estar fuera O sea es que yo no sé Qué hacer fuera Si quiere estar fuera Pues que esté fuera Que salga fuera Cuando tenga que estar fuera Pero que esté Permanentemente Alejado de su familia Y que Vayamos Que exista la posibilidad De que los españoles Nos autocondenemos En nuestra historia A que otro de nuestros reyes Muera en el exilio Me parece absolutamente mal O sea no puede ser Como pasó con Con Isabel II Como pasó Con Alfonso XIII Y como ha pasado Con algún otro De nuestros monarcas Murieron en el exilio Yo espero Que Juan Carlos Y además lo pido ya Lo pido Y lo voy a seguir pidiendo Dios le dé Mucha salud Y muchos años Pero que cuando fallezca Le demos los más altos Honores de Estado Yo creo que Juan Carlos Debe devolver a su país A su patria Y España TV Debe Todos los gobiernos Izquierda o derecha Deben de acoger Juan Carlos Con los brazos abiertos Y tiene que estar Donde tiene que estar En su país Y a mí lo que Más piene me da No porque está Fuera del país Está acogido Por algunos jeques Árabes Que No tiene nada que ver Con Con España Pero son como sus hermanos Hermanos Ellos lo que dicen Y él También aprecia eso Porque los únicos Que quieren El que Los han acogido Es que Lo que pasó Con el rey Con el Shah de Irán Shah de Irán Pues nadie Nadie quiso Quiso Acogerle Solamente El presidente De Egipto Y dijo Que ese es mi hermano Porque el único El que lea Le ha acogido Pero es que No tiene más remedio De irse ahí Donde va a ir Y es que Es una pena Que un rey Que ha servido España Durante muchos años Y ha hecho mucho Por el país Que está En un país Árabe Extranjero Bueno Tenemos aquí A don Alfredo Que levantaba la mano ¿Qué opina usted? No, no No levantaba la mano Es que tengo aquí Un folio lleno de notas Primero Allá el pedigree Cada cual Cuando da conferencias Y si no les se las quieren pagar Que busquen a otro A un becario Que sale más barato Dos Con respecto a doña Leticia Yo lo que quiero Es tener una reina de España No quiero tener A un personaje De un programa De televisión Debe ser muy cansino Sentirse observado Permanentemente En los defectos Y no en las virtudes Yo de lo que espero Lo que espero De una reina de España Y del rey Naturalmente Es que la educación Que le den A la princesa De Asturias Y a los Infantes Y a todos estos Que sea una educación Ejemplar Y óptima Por lo tanto Me cuesta mucho Juzgar Las actitudes De una reina Y de una reina De España En una situación Tan crítica Y tan dramática Como la que se está pasando Políticamente En España En segundo lugar En donde se ve Que se quiere Permanentemente Dinamitar Cualquier posibilidad De unas Relaciones cordiales Entre Su majestad Don Juan Carlos Y su majestad Don Felipe VI Es curioso Que cuando se habla Precisamente De que parece Que en fin Iba a venir Don Juan Carlos Y que toda esta Patochada Se iba a poder Terminar Salta la noticia En cuatro Ha dicho Es que no me había enterado En cuatro O en la sexta En cuatro En cuatro Es que no he oído bien En cuatro ¿Verdad? Salta esta noticia En cuatro En fin A mí me parece Que es una permanente Intromisión En cosas que no tienen sentido No tengo así No tengo Y luego con respecto A Carlos III Por favor Que se aclare siempre Carlos III El Reino Unido Porque nosotros Debemos considerar Tan solo un Carlos III Que es Aquel que fue Primero rey de Nápoles Y luego rey de España Un gran ilustrado Por lo demás Pues amigos Vamos a hablar Vamos a hablar Del libro De Alfredo Alvar Aquí que me enfoquen Austria Imperio, poder Y sociedad Don Alfredo Imperio, poder Y sociedad En aquella época ¿A qué fue la base Digamos De ese imperio? ¿A qué se tenía Lealtad? La gente ¿A qué se unieron Como una piña A ese imperio? Sí Bueno Lo primero Hay que plantearse Bueno Si se quiere Naturalmente La siguiente pregunta ¿Cómo es posible Que un imperio Pueda durar Más de dos siglos? Me limito A hablar en esta ocasión De la España De los Austrias Más de dos siglos En un planeta En un planeta Que se comunicaba A uña de caballo Insisto Por la fuerza De los brazos En las galeras O por el viento En los barcos Naturalmente Que existiera Un imperio Biemisférico No se puede concebir Si no existían Unas virtudes Que son Inherentes A unos valores Y esas virtudes Considero que es La lealtad La fundamental La lealtad A la dinastía De la casa de Austria A la lealtad Al rey Y la lealtad Sí A la dinastía En general Y en concreto A cada rey Que tuvieran En efecto Y luego La lealtad A la religión A la religión Y además Concretamente A la religión católica Perdón Y luego A cambio Digamos De este De este Sistema De lealtad Y virtud Pues había una Posibilidad De movilidad social La movilidad social Sin movilidad social Una sociedad Está llevada A los estallidos De violencia Y al abandono De cualquier De En fin De cualquier objetivo Y entonces Es curioso Como en aquella España De los siglos XVI y XVII Y sobre todo En la corona de Castilla Existía una relativa Pero muy importante Movilidad social Por ejemplo Por medio De los estudios jurídicos En las universidades Porque este imperio Necesitaba jueces Por todas partes Y aquellos tribunales Eclesiásticos Necesitaban Derecho canónico Por todas partes El estudio De las leyes En las universidades Y por ejemplo En Alcalá de Henares Pues fue fundamental Para formar Y luego también Aquellos bachilleres Que enseñaban A los hijos De los aristócratas Y así sucesivamente Fue que el imperio español Siempre lo han puesto Como que ha sido Un imperio de Chichinabo Pero lo que teníamos En ese imperio Bueno, no siempre se ha puesto Eso así No, no, no Digamos la leyenda negra Bueno, ya Pero es que la leyenda negra No me interesa Déjeme usted terminar No, es que me he calentado Me he calentado Si no me deja hacer la pregunta Y está ya hablando Usted se pregunta Y usted se responde ¿Cómo hacemos la entrevista? Sí, sí Yo me la hago Ahora sacamos el otro El imperio español Digamos Que la han puesto siempre Como si nada Pero claro Tenía una administración Como usted ha dicho De personas formadas De secretarios De funcionarios Brutal Que le diferenciaba muchísimo Esa organización administrativa Del resto de imperios Cuéntame De todo esto se trata aquí Es decir Es ver Como la soberanía Que la detenta el rey Se delega El poder Lo delega el rey En todo un sistema administrativo Que va por ejemplo Desde los consejos Poco más de doscientas y pico personas Eran doscientas y pico personas Desde el Alcázar de Madrid Gobernaban el imperio entero Que se dice pronto Claro Dos Por debajo En la corona de Castilla Pues existían Los corregidores Cien corregidores Que eran los que gobernaban Las grandes ciudades Y sus demarcaciones Más próximas Entonces bueno Pues existía Una pirámide de poder Una pirámide de poder Fundamentada en la lealtad Como insisto en ello Fundamentada en el derecho Pero también a su vez Fundamentada en Por ejemplo Los juicios de residencia Aquel que abandonaba Un puesto político Un cargo político Se le hacía un juicio De residencia Para ver en qué había consistido Su gestión Por ejemplo Alguien que estuviera en América En Indias En Indias Se le hacía un juicio Sí Incluso se le condenaba Si hubiera hecho una gestión Sí, claro Negativa ¿No? Sí ¿Hay algún ejemplo Que podamos poner? Bueno, es que son bastantes Claro No nos vamos a poner aquí Pero sí que los hay Y los corregidores en Castilla También Es decir El corregidor El presidente del ayuntamiento Con administración de justicia En primera instancia El siguiente corregidor ¿No le había? ¿No le había? Sí, claro A todos A todos A todos Luego, curiosamente También, bueno Pues existió un mecanismo Que era el de la venta de oficios La venta de oficios En fin Esto Ahí lo explico Con más tranquilidad De la que se puede tener ahora Pero en Castilla Por ejemplo Nunca se vendieron oficios En los que hubiera aparejado La justicia Tal era el respeto Que tenía aquella dinastía Y aquella sociedad Al ejercicio de la justicia Que nunca se vendieron oficios Con justicia aparejada Pero sí que se vendían oficios Por ejemplo Contador de las galeras del rey Pues tú llegabas Y en vez de hacer unas oposiciones Comprabas el oficio Lo patrimonializabas Y lo pasabas como herencia En su caso A tus descendientes Por ejemplo En fin Es fascinante Yo creo que es un sistema De gobierno Tienen que leer el libro Porque yo creo que yo Está todo muy explicado Quiero hacerle otra pregunta Que usted está hablando Los austrias Tienen un gran imperio Que tienen que enfrentarse Digamos A grandes peligros Sobre todo al infiel Sí Y al dirigente Que está amenazando Europa Que Bueno Europa Llega prácticamente Hasta Viena Pero el infiel También está saqueando Todas las costas españolas El levante Etcétera Y luego lógicamente A esa herejía ¿Cómo El imperio español Se enfrenta prácticamente Al mundo conocido Y encima con éxito? Es que es fascinante ¿Verdad? Es fascinante La capacidad Que tuvieron Aquellos castellanos De administrar El imperio Digamos que De hacer una bipolaridad De todo lo que hicieron En el norte de África Se presentan Con presidios Fortalezas Nada más No entran En el territorio ¿De acuerdo? Sin embargo En Indias Se penetran En el territorio En el Mediterráneo Hay que defender Contra el infiel Con grandes escuadras Como en el caso De la batalla De Lepanto Pongo por caso Pero a su vez También hay que mantener Un sistema De avisos Y de defensas En las costas Peninsulares Es decir Hay mar y tierra Al mismo tiempo Esto yo creo Que es importante ¿Verdad? Que esto se Y la maurofobia Y la maurofilia Estuvieron presentes Durante todo el siglo XVI y XVII Y la capacidad Insisto De hacer frente Por mar O por tierra De ser ofensivo O defensivo De penetrar O de solo fortificar Y así sucesivamente Son contrastes Bueno Lo explico todo En el libro Este son contrastes Pero claro Para que hubiera Gentes en la mar Gentes en tierra En África En América En el otro sitio Todo esto necesitaba De una población capaz Y con ganas de hacerlo Y la estructura Claro Y toda esta estructura Y todo esto Es de lo que De lo que trata aquí Y por último Y luego también Una gran idea Que se tuvo Y que se desarrolló Y que a lo mejor No nace Sino que se va haciendo Conforme las necesidades Lo van Tal que es Hacer un imperio funcional Todas las piezas Del rompecabezas Se ayudan unas a otras ¿De acuerdo? Y si falla una pieza Del rompecabezas Aquello se puede desmoronar ¿No? Pero Indias Trae plata No toda la plata Por cierto Llegó a Europa Pero Italia Es la fortaleza Contra la invasión turca Siempre esperada Pero a su vez Italia está protegida Por los tercios Que vienen del otro ¿De acuerdo? Está todo imbricado Eso es un imperio Hay un equilibrio Un equilibrio Por todas partes Usted habla también En el libro De la Inquisición Sí Esa Inquisición Que siempre se la ha puesto Bueno Si tenemos leyenda negra Es por la Inquisición Incluso ha habido autores Que hablaban De que la Inquisición Había matado Más de 100.000 personas De que perseguía A los indios Lógicamente Todo es falso Porque Si una cosa Teñía la Inquisición Es que Todos los procedimientos Los escribían De hecho La Inquisición Pues inventó Digamos El derecho a procesar Y los juicios De la Inquisición Y las mismas torturas De la Inquisición Eran muchísimo más leves Y había muchas más garantías jurídicas Que el tema civil Mucha gente pedía Que la Inquisición Le juzgara Cuéntenos Cuéntenos Digamos Toda esta Nebulosa Que se ha creado De la Inquisición Lógicamente No es cierta Si alrededor de la Inquisición Hay muchos tópicos Que son muy difíciles Y que son muy sencillos De comer Y de digerir El primero de ellos Es que la Inquisición Es una cosa medieval No, no La Inquisición papal Es medieval Pero la Inquisición española Es moderna Nace en 1478 O sea Es de la época moderna Quiero decir Nació en 1478 Y murió Esa Inquisición Bueno Agonizó antes Y ya murió definitivamente En 1834 Bueno Había Desde luego El funcionamiento De la Inquisición Estaba sujeto A un derecho procesal Sin duda alguna Sin embargo A mí no me interesan Las cazas de brujas Bueno Solo doy un dato Creo recordar Que solo doy un dato Basado En grandes investigadores Que han trabajado Sobre la Inquisición No en sobre novelistas Ni tampoco En leyendas negras Ni estupideces Por el estilo Sino Se han hecho Los recuentos De todos los procesos Que existen De la Inquisición Uno a uno Y esto está hecho Y esto está hecho Por historiadores Concretamente Por un historiador Que se llama Jaime Contreras Y un historiador Danés Que se llamaba Henningsen La Inquisición La Inquisición Procesó a 70.000 personas A 70.000 personas No son pocas Y esto hay que tenerlo en cuenta Sin embargo Sin embargo Aunque El periodo más Duro E implacable De la Inquisición Fue durante tiempos De los reyes católicos Sin embargo El daño Que hizo La Inquisición Que por eso La incluyo En este libro Sobre imperio Poder Y sociedad Es el de que Fue el instrumento Que utilizaron Los unos Para paralizar La movilidad social De los otros ¿De acuerdo? Es decir Si en toda la obra He estado Mostrando Como Por ejemplo Los estudios Por ejemplo El ejército Por ejemplo La emigración a América Cuento De la emigración a América Todo lo que se quiera También Todo esto Generó Una movilidad social Y unas posibilidades De sobrevivir A aquella sociedad Hubo Sin embargo Una institución Que fue utilizada Por unos Para bloquear Por medio De los estatutos De limpieza de sangre Por ejemplo La movilidad social O el ascenso social De los otros Y esa institución Se llamó La Inquisición Y ahí lo explico La Inquisición Persiguió Por igual Al arzobispo de Toledo Al arzobispo Carranza Como a un cuchillero Que blasfemara Echándose una partida De cartas En una plaza En Granada Como cuento Y de los 70.000 procesos ¿Cuántos Terminaron Digamos En muerte? Ah, en ejecuciones No, muchos menos Es muy difícil Cuantificarlos Hablan de 3.000 Y la mitad En efigie No, no, no Eso no es verdad Son más Sí, sí, sin duda Sin duda Sí, sí Solo en tiempos De los reyes católicos Ya hubo bastantes más Sí, sí No, no La Inquisición La Inquisición Es un instrumento Implacable Es implacable Contra La herejía La herejía De apostasía La Inquisición Nace Para perseguir A los judíos Sobre todo A los judíos Eso es A los judíos Que se han bautizado Que se han bautizado De acuerdo Pero que siguen Manteniendo la ley De Moisés De acuerdo Esto es apostasía La Inquisición Por cierto Esta es otra De las grandes verdades Que hay que tener en cuenta La Inquisición No juzga a judíos La Inquisición Solo puede juzgar A bautizados Esto es muy importante Pero sin embargo Sí que es muy interesante Haciendo una visión A largo plazo De la Inquisición Cómo va primero Contra judeo Con versos Ya cuando el problema Judeo con verso Está más o menos Resuelto Entiéndaseme Entre comillas Pasa a perseguir luteranos Luego pasa a perseguir No sé qué Es decir La Inquisición A lo largo de tres o cuatro siglos Va cambiando En función De las necesidades Incluso políticas Pues amigos Aquí tenemos El libro El libro De nuestro querido Alfredo Alvar Austria Es imperio Poder Y sociedad Ahí lo tienen todos ustedes No dejen de comprarlo Porque Es importante Saber De dónde venimos Para saber A dónde vamos Don Alfredo Alvar Muchísimas gracias Encantado de estar aquí Y feliz día del padre Que soy Bueno Muchas gracias Amigos Quiero ponernos Terminar ya Con el vídeo De Bertino El Borne Porque Al parecer En un colegio Dicen que no se celebre Una profesora dice Que no se celebre El día del padre Quiero Que lo escuchéis Y luego ya Nos vamos a despedir Vamos a escucharlo Y luego volvemos Para despedir Me acaban de mandar Que no se puede Que no se puede celebrar El día del padre Pero Y cuando sea El día de la madre ¿Qué será? La madre con bigote O qué coño Va a celebrar Pero vamos a ver Nos hemos vuelto locos Todos Si yo fuera Jerezano Padres De esos niños Sacarlos del colegio Cagando leches Pero sacarlos del colegio Pues vosotros sabéis Lo que le estará enseñando Esta tía De verdad Que no se puede llegar A menos ya O sea Calla locos Encima Enseñando a nuestros hijos Ya es el colmo Pues amigos No hagáis caso A esa loca profesora Celebren el día del padre Felicidades a todos los padres Nos despedimos De todos ustedes Muchísimas gracias Don Raad Muchísimas gracias Don Rubén Don Alfredo Muchísimas gracias Por estar aquí Recordándoles A todos ustedes Que sean buenos Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga A todos Y hoy especialmente A los padres Y que Dios bendiga A la madre patria Hasta la próxima semana